¿Cómo te definirías musical y personalmente? Y personalmente soy muy de opuestos todo el tiempo. Y sabemos que llevas varios años componiendo, pero ¿cómo fue tu primer contacto con la música? ¿Cómo te llamó la atención? Yo empecé a tocar el piano con siete años, pero yo lo veía de una forma muy distinta porque fue algo más impuesto, más de lo típico de tus padres quieren que hagas cosas después de clase. Entonces yo lo veía como eso, como la actividad extraescolar y ya está. Lo que pasa es que luego a los trece o catorce, cuando ya me quería expresar yo, empecé a verlo de otra forma, como medio. Y ahora presentas tu primer EP, Dimensions of Dialogue, proyecto que ha estado además en manos de tus seguidores, como han hecho con otros artistas. Pero ¿cómo y cuándo te diste cuenta de que querías hacer crowdfunding y dejarlo todo en sus manos? Pues yo empecé, la verdad es que empecé todo el proceso al revés. Cuando empecé a dedicarme a la música fue cuando empecé a componer. Entonces fue muy repentino y me empecé a nadar en un océano que no conocía y no me lo esperaba para nada como me lo encontré. Y yo empecé directamente a trabajar con discográficas y con gente que yo pensaba que me podían guiar. Pero al final eso es una forma de controlar algo que en una fase tan incipiente como es el comienzo no puedes tener un límite como ese. Entonces empecé eso trabajando con discográficas, con ARs y al final acabé dejándolo todo para vivir más el principio que me lo había saltado. ¿Y cómo viste toda la experiencia y la espera viendo que ibas consiguiendo todo el dinero? Pues la verdad que lo recuerdo con bastante ilusión. Pensé que iba a estar súper nerviosa y esto, pero no. La verdad es que me metía en el crowdfunding todos los días a ver cómo iba, me metía a mandar mensajes a los mecenas. Era muy curioso. Pero lo que se complicó del crowdfunding fue la parte de después. Una vez conseguida el dinero, que fue relativamente rápido, tardamos algo menos de un mes, lo complicado fue la fabricación del disco, que es ya algo a lo que yo no me habría enfrentado antes porque yo soy de la parte estrictamente musical y ya está. Pero claro, el tema de la producción, los envíos y todo eso lo complicó todo un montón. Y ahora que está a la venta desde el mes pasado digitalmente y también en físico, cuéntanos qué esconde Dimensions of Dialogue y qué querías transmitir con ese título. Pues el título viene porque a la hora de hacer la criba para meter siete canciones en un EP, que no es tan sencillo como de repente meter doce o tienes como más margen, a la hora de meter siete yo quería buscar un concepto que las uniese a todas, porque yo no suelo hablar de lo mismo en todas las canciones. Yo voy quemando cartuchos, digamos, a lo de un tema y lo dejo. Entonces quería algo que lo uniese todo y busqué, o sea, busqué, no, realmente se conectaron las siete canciones solas. Todas ellas las he compuesto a raíz de algo que no he llegado a decir, y se han montado como una especie de dimensión paralela al diálogo real en mi cabeza y eso es lo que tienen todas ellas en común, aunque hablen de cosas muy distintas. Entonces el elemento común es lo que ha dado el título. ¿Y te costó elegir las canciones que querías? Pues no te creas que mucho. Yo pensé que ese iba a ser un proceso más complicado, pero al final no, porque había una criba previa que eran las que tocábamos en directo, había alguna nueva también, pero sí quería meter algo que tuviésemos ya muy rodado porque teníamos muy poquito tiempo para grabar. Entonces era como vamos a hacer como una fotografía musical de lo que estaba haciendo hasta ahora y que sea sobre todo rápido y ágil. Y háblanos de esa portada tan blanca como surgió la idea de meterme en leche. Pues la idea de meterme en leche, no sé muy bien cómo surgió, pero es todo el típico concepto que tienes dentro y lo necesitas sacar por algún motivo y no entiendes muy bien cuál es. Pues ese, yo creo que el tema de salir como de un fondo que no tienes muy claro lo que es, se mezcla un poco con la imagen real, solamente se me ven los límites de la cara, es como la dimensión interna del diálogo traspasada a la realidad. Y en el EP has contado además con Charlie Bautista en la producción, ¿cómo has ido a trabajar con él? Pues me tranquilizó mucho porque yo entraba bastante nerviosa, porque por lo mismo teníamos muy poquito tiempo, yo no suelo trabajar bajo tanta presión, porque estaba acostumbrada a sacar un single cada tres meses, así como con muchísima calma, y de repente meterme a grabar siete canciones en cuatro días, pues me parecía un poquito extremo, pero claro, Charlie tiene, o sea, es que es la calma de hombre, tiene una experiencia pues increíble, una carrera impresionante y se transmite muchísimo, muchísima paz. Y ahora después de llevar varios años creando canciones, ¿qué se sienta al ver que ya lo tienes en físico tu primer cachito de ti? Pues el momento en el que lo vi fue como tener un hijo en brazos, que no llora ni hace ruido, es muy cómodo, es un hijo muy cómodo, así que pues lo estoy llevando muy bien la verdad, maduras solo, le dejas ahí, no se muere de hambre, está muy bien. Y en LP encontramos además un tema que se llama Fools, ¿quiénes son esos Fools a los que te refieres? Pues la canción nació de reconocer como mío un error que no fue mío, y los idiotas pues son esas personas que ponen a prueba lo que tienen, a ver si se queda o se va. Y en 2013 te presentabas al mundo con Sold Out, pero luego al final no está la canción LP. Claro, decidí que esa canción ya estaba hecha, ya había tenido su momento, entonces si estábamos presentando algo nuevo, porque había hecho muchas cosas en dos años, quería, pues aparte de que teníamos el apoyo económico de gente que no pertenece al proyecto desde dentro, teníamos que darles algo nuevo, no podíamos pedir dinero para algo que ya estaba hecho. Y de todos los temas que forman este EP, aunque sea difícil escoger, ¿cuál dirías que es el más especial para ti? Yo me quedo con Elvis, porque fue la primera que hice y porque es casi acústica, simplemente entra algo de percusión al final, pero es muy directa, muy natural. Y en directo me encanta tocarla, porque de repente todo el mundo se calla, que cuando tocas así con guitarra y esto, pues no sabes si la gente está hablando o no, pero en Elvis es un silencio sepulcral siempre y me parece muy emocionante. Y además estuviste presentándolo hace un poquito en Madrid, ¿cómo fue la presentación? Pues la verdad es que fue uno de mis conciertos favoritos, si no mi favorito del todo, porque llevaba mucho tiempo sin tocar en Madrid y se juntó muchísima gente que yo no esperaba ver allí, de hecho mi mejor amigo apareció de la nada, desde Londres, de repente en la primera canción, en el segundo tres, bajé la mirada y lo vi, hice un amago de llorar, no sé qué hice ahí, como que estornudé en directo, no sé. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, al final perdí un tacón, bueno, bueno, fue un conciertazo la verdad. Y en formato directo además has compartido escenario con Miss Cafeína aquí en Londres y también con Quique González y David Fonseca. ¿Cómo ha sido compartir escenario con ellos? Pues cada uno fue un mundo, porque con Miss Cafeína compartí una gira completa, la gira de Polvo y Flores, la hice con ellos prácticamente entera de telonera y yo empecé tocando con Sergio y con Tonino, eran mis músicos de directo, así que tenía un contacto con la banda muy desde dentro y me llevaba super... Bueno, nos seguimos llevando muy bien, pero claro, ya no es el mismo trato de ir con la furgo en los hoteles con David Fonseca fueron dos noches en Barcelona y en Madrid, también fue muy especial, porque fue la primera vez que toqué mis canciones en directo, siempre había hecho versiones así acústicas y esto, pero el concierto con Fonseca en... creo que fue en la Joy el primero, fue mi primer concierto con mis canciones, entonces es como el dato, claro. Y con Quique pues también estuve en Londres, en la sala escala, y fue increíble porque a mí Quique me encanta y claro, pues compartir escenario con él es como subir de escalón mentalmente para uno mismo. ¿Y te ves tú en un futuro, a lo mejor, dando un paso hacia afuera al internacional, a Londres? Es mi objetivo, no es que sea un paso, o sea, para mí es donde tengo que acabar. Yo creo que las canciones que hago en España pueden funcionar yo creo que más rápido porque llaman más la atención, no se hace tanto, pero yo creo que su sitio está afuera, las van a recibir allí con más tacto. Y ser artista independiente tiene sus ventajas pero también sus inconvenientes. A la hora de grabar el disco merece la pena ser independiente porque ha sido tú quien has tomado las decisiones y has cuidado tú el trabajo como se nota en tu edad. Yo creo que el primer disco sí es algo que hay que trabajar desde dentro, sobre todo para aprender cómo se hace y luego poder delegar en manos de quien de verdad puede hacerlo. Yo empecé al revés, yo empecé delegando en manos de cualquiera y me di cuenta de cómo no hacerlo. Así que sí creo que el volver atrás y tomar yo las riendas me ha venido muy bien para comprender cómo funciona todo y valorar muchísimo la gente que trabaja conmigo. Y ahora para conocerte un poco más, ¿cuál dirías que es tu colaboración soñada? Matt Corby, sin duda. Y de este año, ¿cuál dirías que ha sido tu temazo? Uf, mi temazo del año. La verdad es que no tengo temazo del año, creo que me hago mis listas de Spotify de cualquier época. Pero te puedo decir que el disco de Nuria Graham, por ejemplo, así a nivel nacional me ha gustado mucho. No suena para nada nacional, pero bueno, está bien hablar de lo que está pasando por aquí. Y de todos los temas de la historia musical, ¿cuál te habría gustado cantar o componer originalmente? Weights and Measures de Dryder River. Y desde que empezaste la música haciendo un poco de balance a lo largo de estos años, ¿cuál dirías que es el desafío, el mayor desafío al que te has enfrentado? Yo creo que dejar de trabajar con las personas en las que he confiado. Porque yo he sido muy de entregarme muy rápido y el momento de dejarlo me ha costado mucho, porque era un poco inmadura, la verdad. Pero a la hora de encontrar ya el camino definitivo, yo creo que eso se valora mucho. Ya he aprendido cómo se dejan las cosas y cómo se retienen. Así que yo creo que ahora estoy en mi sitio y estoy tranquila. Y ya con el EP a la venta, ¿cuál dirías que es tu próximo sueño o reto que quieras cumplir o alcanzar? Pues yo más que de sueños o de retos soy de dejar que las cosas crezcan solas y ya verlo terminado. Mi sueño realmente es mirar este disco y decir ya he hecho con él todo lo que podía hacer. Y ya está, es verlo crecer y verlo madurar conmigo. Y ahora que estamos ya cerrando este 2015, ¿qué te espera a ti en 2016? ¿Qué ganas ahí? Pues yo creo que quemar el disco muchísimo, acabar muy harta de mis canciones, pero en el buen sentido. Me apetece mucho ir de gira por España, empezaremos por España primero, presentando el disco, supongo que primero un acústico, luego haremos conciertos con banda y así hasta que no podamos más aquí y nos vayamos fuera. Pues esperamos que te apoyen, que tu voz se oiga, porque merece escuchar el disco y muchísimas gracias por tu voz. Gracias a vosotras.